Si fuese incrédulo, refrenaría mi boca, pero como soy creyente, le digo, diablo, estás vencido. Vamos arriba, la mano de Dios, porque se vienen palabras de bendición. Vamos. Sin importar a dónde vayas, o cuán lejos estés, su poder siempre me llena, y lo imposible, lo imposible suceder. ¡Una vez más! Sin importar a dónde vayas, o cuán lejos estés, su poder siempre me llena, lo imposible suceder. ¡Una vez más! Sin importar a dónde vayas, o cuán lejos estés, su poder siempre me llena, lo imposible suceder. A ti siempre yo te creo, aquí solo puede haber bendición, aunque parezca que no. Y juntos digamos, aquí hay bendición. Y tu aplauso se tiene que escuchar. ¡Uy! ¡Ay! ¡Uy Dios! ¡Qué fuerte aplauso que te lo pierdo! ¡Vamos a lo que nos mandamos Él! ¡Aleluya! Danos la mano a los hermanos, que Dios que bendiga. Y toma asiento, vamos a compartir palabra de Dios, una noche maravillosa. Así como decía, esta alabanza, esta noche es una noche de bendición. Aquí claro que sí, hay bendición. Y Dios quiere hablarte a través de su palabra, a través de sus promesas, a través del mensaje. Sabes que hay algunos que minimizan las predicaciones, los mensajes o la palabra que algún creyente te quiere dar. Nosotros siempre le aconsejamos a los que han abrazado la fe, a los pastores, le decimos, siempre tengan presente las promesas de parte de Dios, porque nuestros testimonios son importantes, claro que sí. Es muy importante, pero sin embargo, más maravilloso y más fuerte y más glorioso es aquel, aquellas promesas que vienen de parte de Dios, traspasan todas las fronteras, traspasan las edades, traspasan los tiempos, traspasan, dice las Escrituras, su palabra es tan real y tan fuerte y tan firme, que es capaz de traspasar, que penetre al corazón, las coyunturas, los tuétanos, dicen las Escrituras. El poder de la palabra de Dios es algo maravilloso, es algo tremendo. Por la palabra de Dios fueron creados los cielos y la tierra, por la palabra. El Señor dio una orden y dice las Escrituras que se formó, todos los que hoy tú ves. La gente dice, no, esto es producto de la casualidad, no es producto del Big Bang y cuántas teorías por ahí. La gente trata de esa forma, negar la fe, pero se toca el corazón y dice, ¿cómo puede ser que esto funcione tan solamente con el bombeo? Si tú, cuando tengas la oportunidad y los desafíos a los incrédulos, a los que han cerrado sus corazones y a los que han dicho, Dios no existe. Esto todo es producto de la casualidad. Yo les animo, hoy, gracias a Dios, las redes sociales, la tecnología, nos permiten hoy quitarnos un poco lo bruto, como dicen por ahí, ¿no? O desaznarnos un poco. Investiga un poco, en lugar de estar todo el día riéndote con TikTok y todas esas cosas. Que tal vez es parte de un esparcimiento, pero puedes detenerte un momento y decir, a ver, ¿cómo funciona el corazón, el corazón físico? Porque mucha gente se ha detenido a estudiar el comportamiento del corazón, cómo actúa, cómo genera. Y compáralo con el motor de tu vehículo. Uno dice, ¿por qué tendrá que ver el motor de mi vehículo con el corazón? Bueno, tiene algún parecido en cuanto al mecanismo. Ingresa sangre, oxígeno y luego bombea para todo el resto del cuerpo. Así como los motores que inyectan un poco de combustible, lo hacen explotar y el vehículo comienza a andar. Parecería que es algo mágico, ¿no? Pero no es así. Alguien se detuvo a investigar cómo crear una forma de que el hombre pueda tener acceso a la movilidad un poco más urgente, más rápido. Entonces, ese vehículo que te lleva, que te trae, que va al trabajo y vuelves, que vas a visitar a tus parientes en otra provincia, en otra ciudad, que vuelas tal vez a través de esas grandes aeronaves que traspasan los espacios y lo que te llevaría en una ruta, 14, 15, 20 horas. Contaban recién los hermanos que vino un grupo, un contingente desde el sur, desde la parte más astral del mundo, prácticamente desde el fin del mundo. Durante varias horas, varias noches, en vehículo, otros vinieron en avión y lo que a algunos les llevó 26, 27 horas, otros lo hicieron en 2 o 3 horas, gracias a ese invento maravilloso. Pero alguien se tuvo que sentar a estudiar y ver cómo darle a la humanidad un servicio que les agilice un poco los trámites. Imagínate si los hombres han podido lograr hacer cosas tremendas, terribles, asombrosas, el que diseñó tu corazón, el que diseñó tu vida. No es la casualidad, eso es algo incierto, es como vivir en la incertidumbre. Si soy producto de la casualidad, entonces cualquier cosa me puede suceder, porque todo es casual. O la gente por ahí ha tratado de ir achicando un poco eso de lo casual y le ha atribuido al destino. También, si alguien le pregunta, si le dice, ¿qué es el destino? Y el destino es algo que nadie lo conoce o que está en algún lugar y que alguien lo maneja. Y dicen, y quizás ese destino en algún lugar estaba escrito que yo esta noche voy a estar aquí. No es así, no es así, eso es casualidad. Sin embargo, dicen las escrituras que Dios diseñó un plan, un plan. Y de, e hizo un camino desde antes de la fundación del mundo. Para que tú anduvieras por ese camino. Ahora yo te pregunto, ¿has logrado encontrar ese camino? ¿Has logrado entrar en esa ruta? Que te lleva a la esperanza, a no bajar los brazos, a no decaer, a tener fuerza, a sacar incluso fuerza de la debilidad. ¿Lo has encontrado? Al mundo dirá, ¿y en dónde está? ¿Quién puede hacer semejante, semejante obra? Y ahí aparecieron todas las alternativas. Brujos, hechiceros, mentirosos, prometedores falsos. Pero sin embargo, el mensaje de la palabra de Dios sigue golpeando. Más fuerte que los brujos, más fuerte que los hechiceros. Más fuerte que aquellos que hacen promesas que están tal vez basadas en una imaginación. Pero la palabra de Dios permanece para siempre, dicen las escrituras. Y el que cree en el Señor, no será jamás avergonzado, dice Dios. Aleluya. Si puedes creer, esta palabra permanece vigente. Y lo que tú necesitas no es atribuirle las cosas al destino. Es aprender a afrontar las dificultades parados en la presencia de Dios. Las escrituras son muy claras. Y tal vez puedan resolver esos cuestionamientos y esas imaginaciones que a veces tienes en tu corazón. Pueden clarificar las dudas que tienes en tu mente. Yo quiero compartir contigo un mensaje. Una palabra. En el libro de San Juan. En el libro de San Juan, capítulo 15. Vamos a leer solamente el versículo 5. Dicen las escrituras así. Juan, capítulo 15, versículo 5. Estas son palabras, enseñanzas que se leyeron de la misma boca del Señor Jesús. Y que hoy cobran la mayor vigencia. Y cobran mayor valor. Porque hay personas que hoy necesitan escuchar esto. Necesitan escuchar este mensaje. Necesitan clarificar. Saber cuál es el camino. Que deben continuar. O que deben seguir. O que deben encontrar. Dicen las escrituras así. El Señor Jesús dice solamente el versículo 5. Vamos a leer. Dice la Biblia así. Yo soy la vid. Vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él. Este lleva mucho fruto. Porque separado de mí nada podéis hacer. Esto es palabra que viene de parte de Dios. Y vamos a darle una palabra bien fuerte, bien grande. Vamos, que sea bien poderoso ese aplauso. Aleluya. Maravilloso es Dios. Aquí está la respuesta que tú esperabas. Tal vez has intentado muchas cosas. Has puesto toda tu fuerza. Todas tus ganas. Yo no sé si alguna vez. Ya. Ya que estamos referenciando a los vehículos. Yo no sé si alguna vez. Te tocó empujar un vehículo. Que se quedó en algún lugar. Y que. Pusiste toda la fuerza. Te cansaste. Lo subiste a una. A una parte más alta. Y de allí lo empujaste para que pueda arrancar. Los que nos hemos quedado sin batería. Los que nos. Hemos tenido problemas de. De arranque del vehículo. Sabemos de estas cosas. Y a veces. Paramos en la ruta. A mí. Antes de llegar a este lugar. Hace unas semanas atrás. Tuve. Tuve un percance también en la ruta. Venía con mi esposa. Y de repente el vehículo. Se cortó la electricidad de todo el vehículo. Y no arrancó más. Y yo le decía a mi señora. Por más que lo empujemos. Por más que lo vea. Y de repente. Imagínense. A las hermanas. A las mujeres. No es porque no tengan la capacidad de entender. Yo he visto mujeres mecánicas también. Pero a veces las que no están acostumbradas. A resolver estos problemas mecánicos. Levantan el capó. Y ven todo un conjunto de hierro. Manguera. De aquí por allá. Y dicen. ¿A dónde estará el problema? Llevé a una de mis hijas. En una oportunidad. A rendir. Para sacar el carnet de conducir. Yo le decía. Antes le digo. Vamos a ver. Porque te van a hacer preguntas. Le digo. ¿Cuál es la batería del vehículo? Y se tocaba la nariz. Y me decía. Esta. Y me señalaba. A donde estaba el aceite. No. Le digo. ¿A dónde está el reservorio? De agua. Y se tocaba la nariz. Y decía. Este. Este. Como decimos en el sur. No le chuntó en nada. Digo. Pero. Te van a reprobar. Primero tenés que saber. Y yo le decía. A mi señora. Cuando nos pasó eso. Por más que lo empujemos. Por más que pongamos toda la fuerza. No vamos a poder. Arrancarlo. Porque esto lo tiene que resolver. Alguien que sepa. Alguien que se haya capacitado. Alguien que haya estudiado. Alguien que sepa. Cómo resolver el problema. Y esto tiene mucho que ver con tu vida. Hoy estás empujando un carro. Que de repente. Se te hace cuesta arriba. Y no sabes cómo resolver. Cómo sacar a tus hijos de las drogas. Cómo salir de la pornografía. Cómo resolver los conflictos matrimoniales. Cómo resolver los conflictos de la economía. Que golpea y golpea y golpea. Y desde que prácticamente. Los que tenemos más de 50 años. Los que hemos vivido más de medio siglo. En este mundo. En esta vida. Y sobre todo. En países como los nuestros. Latinoamericanos. Lo único que conocemos es. De crisis. De crisis. Y crisis. Y crisis. Y siempre aparece como un iluminado. Que te dice. Ahora vamos a resolver de este. De esta manera. Y de repente. Pasan 5, 6, 10, 15, 20 años. Y pasa la vida. Y te das cuenta. Que ya tiene 60, 70, 80 años. Y lo único que conociste es. Es crisis. Crisis económica. No poder resolver. El problema del alquiler. De tu casa. No poder construir una casa. No poder tener. La posibilidad de ahorrar. Y de repente uno dice. ¿Y qué hago pastor? Me voy. De esta vida. Tristemente. Hemos tenido que escuchar. Muchas. Malas noticias. De gente que. A no poder resolver. Sus cuestiones económicas. Sus cuestiones familiares. Sus cuestiones de adicciones. Sus depresiones. Sus tristezas. Sus angustias. Optaron por lo peor. Quitarse la vida. Y pensar que de esa forma. Y de esa manera. Se terminaban. Todos los problemas. Y se acaban. Todos los problemas. Sin embargo. Yo te tengo que decir. Y te tengo que hablar. Con la verdad. Dios dice en su palabra. Que ha puesto. Eternidad. En el corazón del hombre. No se. No se acaban los problemas. Con la muerte. No se termina todo. Con la muerte. Porque es. Simplemente una muerte. Física. Nada más. Pero Dios ha planificado. No solamente. Que vivas en esperanza. En esta tierra. Sino que su palabra. Dice que él te guiará. Aún más allá de la muerte. Después de esta muerte física. El Señor te seguirá guiando. Te seguirá mostrando. Su camino. Su poder. Su esperanza. Su fortaleza. Te guiará. Dicen las escrituras. Algunos dicen. Hay alguien. Que lo pueda comprobar. Hay alguien. Que lo pueda. Demostrar. No, no, no. Hay cosas que funcionan. Solamente. Con una sola. Herramienta. O con una sola. Con una sola cosa. Que es. La fe. El Señor. Ha dejado esta palabra. Que dice. Yo soy David. Y sabes que David. Era. Muy común. En aquel tiempo. En aquellos lugares. Y que traía. Muchos beneficios. Sabes que. Tenemos regiones. En varias. En varios puntos de nuestro país. Tenemos regiones. O sea donde. Se plantan. Gran cantidad de viña. Para después exportar. De ahí se producen. Mosto. Vino. Y un montón de cosas que. Que hacen que. Una economía. Empiece a fluir. Sabes por qué. Porque. Es algo que les permite. Resolver sus problemas. Económico. Resolver. Los problemas de. De una tierra. Un poco más árida. Para que pueda crecer. La vid. No se necesita. Grandes lugares. Que sean como. Lugares muy. O tierras. Muy. Muy húmedas. Al contrario. La vid. Crece. Aún. En los lugares más. Desérticos. En los lugares. Más. Agreste. Y se afianza tanto. Y después. De ese. Después que. Que da. Comienza a dar los frutos. Los hombres pueden. Aprovechar. La fruta. Para realizar. Todas sus. Todo. Todo lo que ellos. Consideran que es. Importante. Para resolver. Sus cuestiones económicas. Por eso la Biblia dice. Yo soy la vid. Yo puedo hacer. Yo puedo crecer. En los lugares. Más agrestes. En los lugares. Más desérticos. A donde no hay abundancia. De agua. Bueno. Los que conocen. Un poco de plantas. Sabrán que a las. A las parras. Los parrales. A las. A las vides. A las viñas. No se las riega siempre. Se las riega. Una vez por semana. Nada más. No necesitan tanta agua. Pero sin embargo. Crecen igual. Se fortalecen igual. Búscale el alimento. El Señor dijo. Yo soy. La vid. Y ustedes. Son los pámpanos. ¿Qué son los pámpanos? Los gajitos. No sale el fruto del tronco. ¿Cierto? Vas a. A una parra. Y decís. Bueno. Voy a ver si. El tronco tiene. Un poco de. De uva. No, no tiene. Lo tienen los pámpanos. Los armientos. Son esos gajos. Que se desprenden. De ese tronco. De las ramas principales. Y esos son los que comienzan a dar frutos. Vos dicen las escrituras. Que sos un pámpano. Si estás al lado del Señor Jesús. Tarde o temprano. Vas a dar los frutos. Y vas a resolver. No solamente los problemas económicos. Sino también el problema. De la depresión. De la angustia. De la tristeza. Del abatimiento. Podría haber el Señor dicho. Yo soy. La higuera. Podría haber dicho. Yo soy el cedro. Pero Él dijo. Yo soy la vid. Yo soy la vid. Porque la vid. Era muy importante. Porque del fruto de la vid. Se hacían el mosto. El vino. Algunos dirán. Pastor. Entonces. Está permitido. Beber. Beber vino. Bueno. Sabes que. La Biblia nunca. Ha prohibido nada. A nadie. Solamente que. Aquel que de repente. Se embriaga o se emborracha. Y después va y abusa. O después va y cae preso. Entonces significa que esa persona. No ha entendido. Cuál es el sentido de. De esa bebida. Pero bíblicamente. El vino. Está asociado. Con el gozo. Con la esperanza. Con la vida. Con la vida nueva. Bíblicamente. Bíblicamente. El vino. Está asociado. Con la esperanza. Con el cántico. Dice que. Cuenta las escrituras. Que. Los que cosechaban las uvas. Los llevaban hasta un lagar. Que era como una especie de. De pozo. O un pozo. Que tenían. Y a donde depositaban. Todos los racimos de uvas. Y ahí. Subía. El lagarero. Que era un varón. Un hombre. O incluso. Podía haber sido. Una mujer. Pero generalmente. Este trabajo. Era más bien. De los hombres. Entonces. Llenaban esa. Esa. Esa pileta. Digamos. Con. Con todas las uvas. Y subía. El lagarero. Porque a eso. Se le. Se le llamaba. El lagar. Y subía. Y comenzaba. A pisar las uvas. Para producir el mosto. No solamente. Era utilizado. Para. Como. Como bebida. Sino. Sino también. Se le. Se creía. Que tenían. Propiedades. Hasta curativas. En aquel entonces. Un varón. Llamado Pablo. Le dice. A uno de sus discípulos. Dice. Sabes que. El agua. Te está cayendo mal. Bebe un poco de vino. Para tratar de que. Tu problema del estómago. No sean frecuentes. Entonces. Cuando subía el lagarero. Se ponía a cantar. Y a silbar. Y a gozarse. Mientras trabajaba. Mientras pisaba. Las uvas. Porque decía. Todo el tiempo. Todo el proceso. De haber plantado las villas. Todo el proceso. De haber esperado. Que doy los frutos. Y después. Que están los frutos. No solamente tenés que. Uno no se pone contento. No solamente cuando salen los frutos. Sino que. Espera el tiempo. Para que ese fruto sea maduro. Y una vez que está maduro. Que está listo. Lo corta de allí. Del racimo. O lo corta de la vid. Lo lleva al lagar. Y lo comienza a pisar. O lo usa como una fruta. Hoy una fruta. De estaciones. La uva. Y el lagarero. Dice que subía ahí. Y cantaba. ¿Por qué? Porque esa expectativa. De haber plantado su viña. Y de que se resuelvan muchos. Problemas. En el hogar. Después de haber esperado mucho tiempo. Él subía y decía. Vamos a cantar. Y elevar cánticos. Porque estaban contentos. Porque estaban gozosos. Porque la esperanza. Se estaba manifestando. En ese momento. Y así se producía. El vino. Por algo. El Señor dijo. Yo soy la vid. Yo puedo dar los frutos. Incluso en los tierras. En los lugares más agrestes. ¿Y qué tan interesante es esto para tu vida? Es que tu vida tal vez. Ha sufrido todos esos. Todos esos procesos de angustia. De tristeza. Que nunca tal vez. Como te decía al principio. Que lo único que conoces son crisis. Problemas matrimoniales. Problemas de aquí. Problemas de allá. Ya escuchaba un testimonio. Hace unos días. De alguien. Que decía. Me casé de muy joven. Y viví. No sé si. Seis. Siete años. Con su esposo. Un día. Su esposo. Se fue de la casa. Y no quiso saber. Más nada con ella. Después. Yo le contaba a mi esposa. Y le decía. ¿Sabes qué? Escuché un testimonio. Y le decía. La verdad. Que es admirable. Todo lo que vivió. Y todo lo que pasó. Esta mujer. Porque luego. Decía ella. Con hijos. Decía. ¿Quién. Se va a fijar en mí. Después de un fracaso. Después de un tropiezo. De no haber podido. Establecer una familia. Durante. Muchos años. Porque cuando uno. Forma un hogar. Espera que ese hogar. Permanezca para siempre. Porque está enamorado. Pero de repente. Las cosas de la vida. La convivencia. Las tentaciones. Las dificultades. Los problemas económicos. Hacen que la pareja. Comienzan a desgastarse. La crianza de los hijos. Y un día. Este varón. Abandonó a su mujer. Y ella quedó. Sola. Pero decía. No puede ser. Es como que decía. No puede ser. Que haya nacido. Para. Para fracasar. Conoció a otro varón. Y este le prometió. Una vida. De felicidad. Y tal vez. Sus palabras. Eran sinceras. Pero no tenían. Un contexto. No tenían. Un sostenimiento. No tenían. Fundamentos. Era simplemente. Un deseo. Un augurio. Y los augurios. Son como. Como frases. Como esas frases. Que a veces. Encuentras ahí. En las redes sociales. Que parecería. Que son. Inspirativas. Y que parecería. Que el que las dice. Ostenta. Una gran sabiduría. Pero son palabras. Nada más. Que otro pensó. Que otro. Las escribió. Y que esta persona. Que la vio ahí. Dijo. Ah. Que interesante. La voy a publicar. Es como que. Le fuiste pidiendo. Neuronas. 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 A otro. Porque no hace funcionar. Un poquito. Las tuyas. Esta mujer dijo. He encontrado el amor de mi vida. Decía. Doce años vivimos. Doce años. Y las cosas parecían. Que estaban bien. Todo florecía. Parecía que había encontrado el amor de mi vida. Pasó un año. Dos años. Y yo estaba ahí. Con la expectativa. Decía. Que tal vez. Me va a dejar. Me va a abandonar. Cuando pasaron los tres años. Tres. Cuatro años. Dije. Ya está. Encontrado. El hombre de mi vida. Cuando llegaron los dos o trece años. No recuerdo bien. Pero eran más de diez años. Doce. Trece años. Un día este varón dijo. Me voy. Me voy. Y no quiero saber más nada contigo. Tal vez es la. Es tu vida. Y yo sé. Que muchas palabras. Son. Sinceras. Son. Verdaderas. Aquel hombre que mira y. Y habla a su esposa. Le dice. Yo nunca te voy a dejar. Nunca te voy a abandonar. Yo voy. Yo me voy a hacer cargo de tus hijos. Así le dijo este varón. Pero después de doce. Trece años. La dejó. Y se fue. Y otra vez. La tristeza. Otra vez el desierto. Otra vez la soledad. Otra vez la angustia. Otra vez el fracaso. Y de repente. Ya las expectativas. De vida. Comienzan. A achicarse. A cortarse. Y decir. A qué edad. Voy a tener la posibilidad. De ser feliz. Le he entregado. Veinticinco. Treinta años de mi vida. A dos hombres que no supieron valorarme. Que me prometieron. Los mejores augurios. Y yo les creí. Y yo creí que ese. Ese hombre o esa. O esa mujer. Dirá alguno. Sus palabras eran sinceras. Y quizás fueron sinceras. Lo que pasa. Que fueron. Solamente. Un deseo. Un deseo. De que esto perdure. Pero sin embargo. Ante las dificultades de la vida. Como dicen las escrituras. Los problemas. Los afanes. Ahogan. Todas esas expectativas. De esperanza. De vida. Alguno dirá. Pastor. ¿Qué hizo? ¿Vino a los caminos de Dios corriendo? No. Lo intentó una vez más. Y ahora. Decía. Ahora con este. Que me conoció. Que. Que dijo. Se iba. Que no le. No le interesaba. Toda la historia de mi vida. Con este hombre. Decía. Ahora las cosas van a ser distintas. Y diferentes. Han pasado. Decía. Esta mujer. Diecisiete años. Diecisiete años. Y lo que ella pensaba. Que nunca más. Iba a vivir. El abandono. El menosprecio. Pasó. Nuevamente. Volvió a suceder. Un día. Su marido. Le dijo. Ya está. Lo nuestro no funciona. Yo pensé. Que iba a poder sostener. Mi vida. Junto a ti. Pero esto no funciona. Yo le digo. Sobre todo. Todos los jóvenes. Que todavía no han. No han tenido la oportunidad. De experimentar todo este tipo de fracasos. Cuídense. Busquen a Dios. Pero no busquen a Dios como una religión. Busquen afianzar su fe. Sus valores. Sus pensamientos. Sobre algo firme. Sobre algo sólido. No entreguen su vida al primero o a la primera que le mira a los ojos como diciendo contigo voy a ir hasta la luna. Caminando. Bueno, no sé cómo caminarán en el aire. Pero a veces la imaginación no tiene límite. ¿No? Tomen consejo. Mediten. Yo no estoy inventando fábulas. Son testimonios tremendos. Reales. Testimonios de vida. Gente que quiere contar y decir. Yo lo intenté una vez. Dos veces. Tres veces. Y pensé que la tercera, como dicen allí, es la vencida. Y sí. La tercera era la vencida. Porque decía esta mujer. Cuando mi último esposo me dijo. No quiero saber más nada contigo. Bajé los brazos. Y dije. ¿Para qué seguir intentando? Lo único que quise es formar un hogar. Formar una familia. Y ser feliz. ¿Para qué seguir intentando? El amor no existe. Cásate y verás. No sabes a dónde te estás metiendo. Y seguramente. Hablaba esta mujer desde el dolor. Desde la tristeza. Desde la angustia. Desde la desazón. Una tierra agreste. Lo que le tocó vivir. Fue. Es como. Querer. Plantar un jardín. En medio del desierto. Durará. Hasta que el sol. Caliente. Hasta que. Esa planta. Se seque. Se marchite. Y tarde o temprano. Se termine muriendo. Así murieron las esperanzas de esta mujer. Pero sin embargo decía. La historia no terminó ahí. Porque esta mujer decía. Sin embargo un día. Dice. Buscando música. Buscando. Tal vez distraerme. No pensar. Porque a veces solo dice. No puede ser que. Siempre me va a llamar en la vida. No puede ser. A veces solo trata de no pensarse. No, no, no. Ya está. No voy a pensar. Porque para pensar. Es meditar. A donde está el error. Y a veces el error. Ni siquiera uno lo puede detectar. Tal vez. Fue una. Una mujer histérica. Bueno. Yo te quisiera ver con cuatro hijos. Todos pequeñitos. Y que uno le saca el chupete al otro. Y que el otro le quita la mamadera. Algunos dirán. La mamadera que es. En algunos países la mamadera es. Es emborracharse. No, no. Nosotros le decimos al. Al. Al biberón. A donde le ponen la leche. A los. A los niños. Y los alimentan. Viene al más grande y se lo quita. El otro le rompe el juguete. El otro le. Le pega un cachetazo y sale corriendo. Imagínate. Y esa mujer tiene que atender a esas. A esas. Cuatro criaturas. Y esta mujer tal vez pensaba. Yo fui una histérica. Quizás eso fue mi problema. O quizás fui una mala onda. O tal vez no me conforme con nada. O tal vez. Vaya a ser. Vaya a saber que otras cosas. Que otros argumentos vienen a la mente. Para tratar de encontrar y decir. ¿A dónde está el error? ¿A dónde está? Y el error a veces. No radica. Tan solamente en tu carácter. No radica tan solamente. En que hayas vivido en una familia pobre. El problema no radica. Tan simplemente. En que hayas nacido. En un barrio pobre. No radica ahí. Es que desconocías. Es que desconocías. Que hay un Dios en los cielos. Que planificó. Una vida distinta. Esta mujer decía. Escuchando radio por ahí. Sintonicé. La radio del altísimo. Y un varón que hablaba. Y hablaba. Y contaba. Y predicaba. Y decía. Que Dios puede resolver los problemas. De la humanidad. Que si miramos a Él. Dios tiene un plan. Para nuestras vidas. Entonces yo. Esta mujer decía. Yo. Le dije a Dios. Si realmente existí. Si realmente. Lo que está diciendo este hombre. Tal vez. Es el desafío de esta noche. Puedes decir. Si realmente. Lo que está diciendo este hombre. Que mi vida puede cambiar. Que mi vida puede ser transformada. Para siempre. Yo voy a ponerte un desafío. Señor. Quiero comenzar a creer en Ti. Quiero que Tú me muestres. El camino de la fe. Y de la esperanza. Dice. Esta mujer. Le abrí mi corazón al Señor. Mi marido volvió a mi casa. Y ahora juntos. Estamos. Sirviendo al Señor. Las escrituras. Son claras. Jesús dijo. Sin mí nada podéis hacer. Así. Dice la Biblia. Si yo soy la vid. Vosotros los pámpanos. El que permanece en mí. Y yo en él. Este lleva mucho fruto. El que permanece en mí. Y yo en él. Hay algunos que dicen. No, 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 no. A mí me gustaría que él permanezca en mí. Cosa que cada vez que yo necesite algo. Eche mano. A Jesús. No, no, no. Tú tienes que permanecer. Tienes que estar con Cristo. Tienes que caminar con Cristo. Buscar la verdadera fe. Buscar lo verdadero. Porque si no. La fe sería para vos como un amuleto y nada más. En varias oportunidades. Yo le contaba a algunos creyentes. Que cada vez que salíamos por ahí. Con mi hermano. Mi hermano. Agarraba un nuevo testamento. De esos chiquititos. Que mi madre nos había regalado. Cuando éramos niños. Y bueno. Como para. Un poco. Calmar la conciencia. Lo poníamos en la valija. En el bolso. Y salíamos de fiesta por ahí. Ahora. Nunca nos. Nos preocupamos por. Por abrirlo. Para ver que decía. Hasta que un día. Tuvimos la necesidad. De conocer. Que había realmente. En ese libro. Que había realmente. En los planes de Dios. Hasta que. Le abrimos nuestros corazones a Dios. Y entendimos que lo que nos. Había regalado nuestra madre. Era la palabra viva. Era la esperanza. Era la fortaleza. No solamente que yo me acerqué al Señor. Sino que también él. Se acercó al Señor. Formamos nuestra familia. Nuestro hogar. Cimentamos nuestra familia. En la fe. En la esperanza. El Señor dice. El que permanece en mí. Y yo en él. Este lleva fruto. Nunca tomes a Dios. Solamente como un amuleto. Decí bueno Señor. Cuando estoy mal. Acudo a ti. No. Permanezcas. En Dios. Cuéntale. La Biblia. Una historia. De un pueblo. Que había sido escogido por Dios. El pueblo de Israel. Pero. Poco a poco. Este pueblo. Le fue dando la espalda a Dios. Hasta. Hasta el día de hoy. El Israel que. Que vos conocés. No es el Israel que Dios planificó. Que Dios ideó. Hay gente que trata de que. De. De mirar a Israel como el pueblo escogido por Dios. Pero también puede ser. Ver a cualquiera. Que ha sido escogido por Dios. Pero que ha abandonado la fe. Lo verdadero. Dicen las escrituras que. El pueblo de Israel en aquel tiempo. Había sido llamado por Dios. Para que Dios guarde su vida. Para que. Fortalezca su nación. Pero sin embargo ellos. Los reyes que sucedían. Le fueron dando. Poco a poco la espalda. Y se fueron. Alejando de Dios. Y haciendo su voluntad. Haciendo lo que ellos. Mejor les parecía. Sin embargo. Dice que un día. Asumió un rey. Llamado Ezequías. Y este rey. Quiso hacerlo bueno. Y quiso hacerlo recto. Ante los ojos de Dios. Pero poco a poco. Cuando. Después que había. Había agradado a Dios. En su caminar. Poco a poco. Empezó a pensar que él. Todo lo que había hecho. Era gracias. A su conocimiento. A su sabiduría. Y un montón de cosas más. Hasta que. Se levantaron los enemigos. Y vinieron. Y rodearon. Dicen las escrituras. La ciudad. A donde estaba el rey. Y era. Tal angustia. Tal angustia. Tal la tristeza. Dice que los enemigos. Vinieron. Y ellos nunca. Imaginaron. Y nunca pensaron. Que todo lo que habían hecho. Todo lo que habían construido. Era porque Dios. Les había dado la fuerza. Dios les había dado. La capacidad. Dios les había dado. La inteligencia. Dios les había dado. La sabiduría. Pero un día. Se olvidaron de Dios. Y cuando te olvidas de Dios. Sin duda alguna. Los enemigos se levantarán. Y cuentan las escrituras así. Que se levantaron los enemigos. Los asirios. Y vinieron. Y no vinieron a jugar. Vinieron. A conquistarlos. Y no solamente a conquistarlos. Sino. Hacerles pagar. Un tributo. Y a llevarlo. A sus mejores. Hombres. Para Asiria. Sin embargo. El rey Ezequiel. Dice en las escrituras. Que se dio cuenta. De que se había equivocado. Se dio cuenta. De que él. Había abandonado la fe. Entonces. Cuando escuchó. Todas las amenazas. De sus enemigos. Dice que. Entró al templo. Con las cartas. Que sus enemigos. Le habían mandado. Como diciendo. Sabes que te vamos a destruir. Vamos a tomar tu nación. Vamos a tomar a tus jóvenes. Vamos a tomar a tu familia. Y los vamos a llevar lejos. Y vos no vas a poder disfrutar de nada. Porque también te vamos a encarcelar. Dicen las escrituras. Que este hombre. Cuando leyó esas cartas. Él sabía. Que el enemigo que venía. Era un enemigo más fuerte. Y más poderoso que él. Entonces. Dice las escrituras. Que él. Tomó la decisión. Sabia. La decisión más correcta. Agarró esas cartas. Fue hasta el templo. Se las puso delante. De la presencia de Dios. Y clamó a Dios. Y le dijo. Mira señor. Como se han levantado. Mis enemigos. Mira como viene la amenaza. Mira. Que yo no tengo la fuerza. Porque ellos son más fuertes que nosotros. Más poderosos. Por eso señor. Auxílame. Ayúdame. Reconociendo. Que ahora. Él necesitaba más de Dios. Necesitaba que Dios resuelva. Lo que él no podía resolver. Lo que no iba a poder resolver. Entonces. Dice las escrituras. Que inmediatamente. Dios envía un varón de Dios. Al profeta Isaías. Y le dice. Vayan y díganle. A Ezequiel. Que esa amenaza. Que ese enemigo. No va a tocarle un pelo. No va a entrar a la ciudad. Y dice las escrituras. Que voy a poner un garfio. En su nariz. Lo haré retroceder. Así también. Dice Dios. A ese cáncer. A esa leucemia. A esas drogas. Les voy a poner un garfio. Y los voy a sacar de tu vida. Pero tienes que tomar la actitud. La actitud que tomó. Ezequiel. Y tienes que creer este mensaje. Tienes que creer esta palabra. Esta palabra que dice. Sin mí nada podéis hacer. Podéis intentarlo. Hay gente que dice. Yo no necesito. Ir a Dios. Gracias a Dios. Tengo mi profesión. Tengo mi sabiduría. Tengo mi negocio. Tengo mis cosas. Bueno. Entonces la palabra de Dios miente. Si vos puedes. Ser autosuficiente. Entonces significa. Que no necesitas a Dios. Ahora yo. Te tengo que decir. Que ese es uno de los graves errores. Que vas a cometer en la vida. Prescindir de Dios. Sabes cuantos hombres. Lograron tener. Un bienestar económico. Pero no supieron como. Administrarlos. Compraron jovencitas. Se lanzaron. A la. A la perversión. Abosaron de niños. Y vos pensás que eso es. Un plan de Dios. No es. No es un plan de Dios. El Señor fue claro. Y dijo. Sin mi. Nada podéis hacer. Ahora lo quieres intentar. Quieres intentar. Prescindir de Dios. Y decir. A mi no me interesa la religión. No me interesa Dios. No me interesa los pastores. No me interesa la iglesia. No me interesa nadie. Yo vivo por mi. Por mi trabajo. Yo vivo por mi propia fuerza. Y nada más. Ahora. Esa va a ser. Tal vez. La sentencia. Sobre tu vida. Nada vas a poder hacer. Vas a tener el dinero. Y no vas a ver. No vas a saber cómo. Disfrutarlo. Vas a tener. Tu familia. Pero no vas a saber cómo. Disfrutar también del hogar. Y poco a poco. Las expectativas. Se irán. Achicando. ¿Por qué no hacer como esta mujer que dijo. Yo lo intenté tres veces. Y las tres veces fracasé. Yo dije. Tiene que haber un secreto. Y el secreto estaba en Dios. Yo voy a invitarte a que te pongas de pie en esta noche. Dicen las escrituras. Yo soy. La vid. Vosotros los pámpanos. El que permanece en mí. Y yo en él. Este lleva mucho fruto. Porque separados de mí. Nada podéis hacer. Este tiene que ser un. La oportunidad de tu vida. Este tiene que ser. La expectativa de vida. Si ya has intentado. Ya has probado con toda clase. De cosas en esta vida. No tenías trabajo. Conseguiste trabajo. Pero. Termina el trabajo. Termina la. La tarea laboral. Del día. Y te sumerges. Tal vez en el alcohol. Te sumerges en las drogas. Yo conocí a un joven que. Que terminaba de trabajar. Y en lugar de irse a su casa. No tenía. No tenía esposa. No tenía hijos. Pero terminaba de su. Su tarea. En el día. En lugar de. De planificar. De saber cómo seguir. Avanzando. En cuanto. Al menos. En cuanto a la. A la prosperidad. Se iba a juntar con amigos. Y se drogaba. Ahora. Cómo se sale de las drogas. El Señor dijo. Sin mí. Nada podéis hacer. Puedes intentarlo. Muchos lo han hecho. Mucha gente intentó. Pero hay quienes. Nos hemos dado cuenta. De que no podemos seguir. Intentando. Tantos años de nuestras vidas. Lejos de Dios. Y decidimos. Encontrarnos con el Señor. Abrirle nuestros corazones. Al Señor. Y que Él. Nos dé una oportunidad. Y así te puedo contar. De miles de personas. De millones de personas. Que un día. Vivieron sin rumbo. Sin esperanza. Sin expectativa de vida. Pero sin embargo. Se acercaron al Señor. Y Dios restauró su hogar. Restauró su familia. Restauró su vida. Le dio una esperanza. Le dio una ilusión. Y les dio. Lo mejor. Que es la vida eterna. Y el perdón de los pecados. Yo voy a invitar a aquellas personas. Que estoy seguro. De que. Dicen. Yo quiero. Probar. Si lo que se dice. En esta noche. Es así. O no es así. Bueno. Es un desafío. Es un desafío. Para tu vida. Para tu fe. Para tu familia. Para tu economía. Para tu entorno. Para tu ciudad. Para tu pueblo. Para tu barrio. Decirle Señor. Yo quiero saber. Si realmente. Contigo. Yo puedo vivir mejor. Yo puedo establecer. Fundamentos en mi vida. Que permanezcan para siempre. Para eso. Tienes que reconocer. Tus errores. Tienes que reconocer. Tus pecados. Tienes que reconocer. Que solamente en Dios. Hay esperanza. Si quieres hacerlo. Yo voy a invitarte. A que cierres tus ojos. Y repitas una oración. Conmigo. Que dice así. Señor Jesús. Señor Jesús. En este día. En este día. Quiero recibirte en mi corazón. Quiero recibirte en mi corazón. Como mi Dios. Como mi Dios. Y el Salvador de mi vida. Y el Salvador de mi vida. Te pido perdón. Te pido perdón. Por todos mis pecados. Por todos mis pecados. Y por todos mis errores. Por todos mis errores. Y te pido que me ayudes. Y te pido que me ayudes. A conocerte. A seguirte. Y a hacerte fiel. Y a hacerte fiel. Ya no quiero intentar. Ya no quiero intentar. Sin ti. Quiero que tú me guíes. Quiero que tú me guíes. Y que pongas en mi vida. Y que pongas en mi vida. La salvación. La salvación. La esperanza. La esperanza. Y pongo en tus manos, Señor. Pongo en tus manos, Señor. Mi vida. Mi vida. Mi trabajo. Mi trabajo. Mi familia. Mi familia. Mi salud. Mi salud. Y yo te doy gracias. Por darme esta oportunidad. Por darme esta oportunidad. De ser tu hijo. En el nombre del Padre. Del Hijo. Y del Espíritu Santo de Dios. Amén. Amén. Y amén. Y damos un fuerte aplauso al Rey de los Cielos. Amén. Vamos a adorar. Allí donde estás. Cierra tus ojos. Vamos a decirle. Venimos una vez más, Señor, ante ti. Me acerco a ti. Ante tu altar. Para adorarte a ti. Cierra tus ojos. Me limpiarás de todo mal. Y tu poder se hará sentir. Y así me acercaré ante tu altar. Y así nos vamos preparando. Que en unos instantes el pastor estará orando por tu vida. Por tu imposible. Si ahí te encuentras lejos. Puedas acercarte. Y clamar a este Dios poderoso. Dile, Señor, tú me librarás. Tú me limpiarás. Y tu poder se hará sentir. Y aunque te sientas solo. Estar rodeado de su gran amor. Y aquel camino dice. Transformarlo es por su bendición. Y me limpiarás. Allí. Deja-me llegar a ti Deja-me llegar a ti Deja-me llegar a ti Me acercaré a ti Para adorarte, Señor, solo a ti Me limpiarás de todo tu amor Noche maravillosa, Señor Vamos a buscar la presencia de Dios Puedes pasar, dar un paso de fe Acercarte al altar Acercarte a la presencia de Dios Esta es una noche maravillosa Donde Dios seguirá ministrando corazones Y obrando en tu necesidad En tu dificultad Sea cual sea el problema que Hoy puedas estar viviendo Deja que el Espíritu de Dios venga Deja que la presencia de Dios pueda acercarse En esta noche donde Seguirá obrando el Señor Con poder, con amor Él te está llamando, varón Él te llama con su amor Con su misericordia Vamos a orar en esperanza y en fe Los cielos están abiertos Los cielos están abiertos El Señor derramará en abundancia Sus bendiciones Hay una bendición para tu vida Vamos mujer Hay una bendición para tu vida En esta noche Has recibido la palabra Dios te ha hablado El Señor dice Yo soy la vida Tú eres el pámpano Deja que el Señor hoy te pueda dar vida Permítele al Señor que hoy Te libre de la muerte espiritual Que te libre de la aflicción espiritual Si estabas pasando por vicios Si no podías vencer Si hace tiempo venías cargando Con la aflicción, con la amargura Esta es la noche Esta es la noche donde Dios Hará algo grande, algo nuevo Venga tu gloria Señor Venga tu gloria Prepara los corazones en esta hora Prepara los corazones de hombres y mujeres Jóvenes que hoy Han decidido Que solo tú Señor intervengas en su vida En sus planes En sus proyectos Aquellas mujeres Señor Que ya no quieren tropezar más Y que hoy necesitan de ti Que tú puedas ser el vigor de su alma Que puedas ser Y que traigas libertad En esta hora nos levantamos Contra toda opresión de maldad Nos levantamos contra toda artimaña espiritual Que estaba afligiendo tu vida Sea cual sea la aflicción Y el tormento espiritual En el nombre de Jesús de Nazaret Hoy sabemos Señor Que clamamos al nombre Que es por sobre todo nombre En el cual se dobla toda rodilla En los cielos En la tierra Y aún debajo de la tierra Tomamos la autoridad Y como siervo de Dios En esta hora clamo Clamo por la vida de hombres y mujeres Que están en este lugar Y que estaban en medio De opresiones espirituales Tal vez tú dices Me han hecho brujería Hechacería Las puertas se han cerrado No puedo avanzar No puedo ser libre En esta hora Nos levantamos Contra toda opresión espiritual Hoy mando a todo espíritu y mundo Que estaba atormentando esa mente Ese corazón Que salga afuera Que sea libre Aquel varón Que estaba atormentado Afligido por las noches Aquella mujer Que vivía tomando tranquilizantes Que no tenía paz en su corazón Venga, venga La gloria del Señor Hay libertad El Espíritu de Dios Trae libertad Se libre Se libre en esta noche Libre de toda adicción Libre Libre de todo tormento espiritual Libre de toda opresión espiritual Ahora Se libre Las tinieblas retroceden Las tinieblas salen de tu vida Todo lo que afligía tu alma En esta hora Hay libertad en el nombre de Jesús Déjalo en las manos del Señor Permítele hoy al Señor Que haga una obra maravillosa Venga, venga tu presencia Señor Tu libertad En aquel que estaba afligido Oprimido En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús De toda hechicería Todo trabajo De un banda Macumba Toda artimaña De maldad Cae por tierra En esta hora El Espíritu de Dios Te hace libre Matrimonios Matrimonios que estaban afligidos Oprimidos Sean libres En esta hora Porque ahora El dador de la vida El Señor está El reina con poder Claro que si Señor Más Más Ministra sus vidas Deja que el Señor Te haga completamente libre Permítele Permítele a Él Él te hace libre De tu carga Libre de tu aflicción Señor Los que han venido Con problemas Con enfermedades Con dolencias El cáncer Ha venido con fuerza El SIDA Enfermedades De transmisión sexual Muestra tu gloria Señor Es una noche gloriosa Aleluya 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 Sigue buscando a Dios Es una noche maravillosa Quiero orar por cada una De las vidas Así como estuvo orando El pastor Argentino Seguiremos orando Por cada una De las necesidades Aquellas que han venido Con una prenda Porque su familia No ha podido venir Bueno confía en Dios No hace falta Que nadie te toque No hace falta Que nadie te Te usa Ni con aceite Ni con esto Ni con aquello Señor En el nombre poderoso De Jesús Oramos a ti En esperanza Señor Oramos a ti En fe Señor Conociendo Que tú eres El Dios soberano Cuanto imposible Delante de la presencia De Dios Tal vez tu enemigo Es alguna enfermedad Que ha venido A llevarte De este mundo Tempranamente Tal vez tu mayor enemigo Son las drogas Tal vez tu mayor enemigo Es tu angustia Es tu depresión Diría Señor Yo he creído en ti Señor Yo he puesto un desafío Ante tu presencia De que a partir de ahora Voy a confiar En tus promesas Voy a confiar En tu palabra Señor Y quiero que A partir de ahora La depresión se vaya La tristeza se vaya La angustia se vaya Las drogas Señor Nunca más golpeen Mi vida La fotografía El adulterio La brujería La hechicería Caiga Señor Ante tu presencia Espíritu de Dios Rompe toda la maldición En esta hora Brujería Hechicería Macumba Tú Todo Señor Caiga delante De tus hijos Caiga delante De tu pueblo Señor No hay quien Podrá hacerte frente Dice tu promesa Señor En todos los días De tu vida Así como estuve Con Moisés Así como estuve Con aquel hombre Con aquella mujer A quien le he cambiado La vida A quien su corazón Ha sido transformado También estaré contigo Así como salé El cáncer De aquella mujer De aquel varón De aquel niño Así también Te salaré El cáncer A ti Dice tu palabra Así como salé Aquel hombre Que tenía La mano seca Así Señor Así también sana Los que tienen Corazones secos Señor Los que tienen Vista Corto de vista Señor Los que tienen Neofía Los que tienen Sordera Total o marcial Los que tenían Neumonía Los que tenían Tuverculosis Señor Sean sanos ahora Sean sanos Por el poder Por el poder En tu Espíritu Santo En el nombre De Jesús De la fe del Señor Los que estaban Atrabajando Conflictos Conflictos Señor En su mente Que estaban Al fondo De la locura Tristeza Angustia Abastimiento Señor Que el amor Desaparezca Por completo En esta noche Señor Ahora Desato Tu poder Y tu gloria Proclamo Tu grandeza Señor En este lugar Sigue obrando Los milagros Señor Levantando Señor A los que están En tristeza Los que estaban Desarivados Señor Venga el poder De tu Espíritu Santo Venga el poder De tu Espíritu Santo Señor En esta noche Noche gloriosa Noche maravillosa Noche en la que Tu vida Ha cambiado Para siempre Noche que recordar Para siempre Que un día Como hoy No se olvida Jamás Pues Dios Ha dado tu corazón Pues Dios Se ha llamado Tus tristeza Tus angustias Tus enfermedades Tu dolor Y si quieres comprobarlo Anda al médico Anda al médico Decirle Yo tenía cáncer Y quiero saber Cómo sigue Cómo evoluciona Mi vida Mi salud Yo tenía problemas Terrillones Quiero saber Cómo evoluciona Mi salud Y te sorprenderás Porque ciertamente El Señor Esta noche Ha hecho milagros En el nombre Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo De Dios Amén Amén Y amén Iglesia que su voz Alabanza Gloria a Dios Fuerte tu aplauso Vamos a darle Toda la gloria Al Señor Una noche Maravillosa Donde Hemos clamado Al Señor Y donde el Señor Ha traído libertad ¿Cuántos dicen amén? Donde el Señor Trae sanidad Y como bien oraba El siervo de Dios Ve a los médicos Si estabas bajo tratamiento Si no lo estabas Ve Para que el Señor Pueda comprobar Así como hemos Escuchado testimonios Y la propia ciencia Se sorprende Se impacta ¿Por qué? Porque es la mano Poderosa de Dios La que ha traído sanidad Y luego Dios Lo confirmará Y vos vas a venir Y vas a testificar ¿Cuántos dicen amén? Escuchá Ahora vamos a finalizar Con una hermosa alabanza No te pierdas Esta alabanza Para cerrar en esperanza Pero te recuerdo Mañana Mañana domingo Tenemos reunión De poder, salvación Y milagros Aquí en Merlo Atención Aquí en Merlo Estamos ubicados En avenida Calle Real 963 A partir de las 10.30 De la mañana Hay palabra de Dios Un lugar Para que puedas Comenzar a congregarte Participá Hay líderes Que te pueden dar Los datos Estamos no solamente En Merlo También estamos En Capital Federal Mañana domingo 10.30 de la mañana Y 15.30 horas En avenida Cabildo 20.40 Esto es en el Boulevard Los Andes El espacio Inside También te van a dar Los datos Si tú eres de capital Te has tomado el tren Has venido hasta Cruzada Mañana en avenida Cabildo 20.40 Vamos a ver La gloria del Señor ¿Cuántos dicen amén? Estamos en diferentes lugares Aquí en Merlo En Moreno En Moreno Mejor dicho Te tomas el tren Vas a Moreno En el Moreno Shopping Center 15.30 horas Mañana domingo Es un domingo glorioso En distintos puntos Del Gran Buenos Aires En Moreno En el Moreno Shopping Center En el Cruce Castelar Estamos en San Miguel Estamos en San Miguel A 30 metros Nada más De la estación de 30 San Miguel En José C. Paz Estamos en Pilar En distintos lugares En General Rodríguez Es tremenda La bendición de Dios Vos tenés que hablar Con alguno de los líderes Alguno de los hermanos Pedí los datos Y seguí llenándote Del fuego de Dios ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen Gloria a Dios? Ahora sí entonces Vamos a celebrar a Cristo ¡Aleluya! Vamos con las famas Primero así Acá adelante Al fondo ¡Vamos! ¡Vamos tus famas! ¡Vamos tus famas! Celebrar a Cristo Celebrar Celebrar a Cristo Celebrar Porque hoy Ha sido una noche tremenda Y hay muchos motivos Para celebrar ¡Amén! Celebrar a Cristo Celebrar ¡Dile una vez más! Celebrar a Cristo Celebrar Celebrar a Cristo Celebrar ¡Una vez más! ¡Prepárate! Nos tenemos que ir De este lugar Sabiendo que Dios Se va con nosotros Celebrar a Cristo Celebrar Celebrar a Cristo Celebrar ¡Por qué! ¡Por qué! ¡Resucitó! 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 ¡Lo sabes! ¡Y Él vive! ¡Para siempre! ¡Resucitó! 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 ¡Y ahora! ¡Vamos a celebrar! ¡Vamos a celebrar! ¡Vamos a celebrar! ¡Resucitó! ¡El Señor! ¡Vamos a las palmas! Celebrar a Cristo Celebrar No te tienes que ir De este lugar Como llegaste Dios te ha dado tanto En tan poco tiempo Así que ¡Dalo todo para Dios! Tus manos Tus palmas Tu grito de julio ¡Celebrar a Cristo! ¡Celebrar! ¿Por qué? ¡Resucitó! ¡Resucitó! ¡Vamos! ¡Todo Merlo lo escuche! ¡Él resucitó! ¡Él resucitó! ¡Y vamos! ¡Vamos a celebrar! ¡Vamos a celebrar! ¡Vamos a celebrar! ¡Resucitó el Señor! ¡Resucitó! 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 ¡Y Él vive! ¡Si no lo sabías! ¡Él vive para siempre! ¡Resucitó! ¡Resucitó! ¡Vamos a celebrar! ¡Vamos a celebrar! ¡Vamos a celebrar! ¡A ver, Dios! ¡Vamos! ¡Vamos para Dios! ¡Vamos! ¡Resucitó el Señor! Señor. Y el río de victoria es para nuestro Rey de Reyes. Porque este ha sido un día que quedará en tu corazón por todo lo que Dios ha hecho. Y el río de victoria. Y esperamos que este día marque un antes y un después. Esperamos verte pronto. Que Dios te bendiga. Que Dios te bendiga.